Si usted quiere informarse sobre la realidad de su cantón ahora que se acercan las elecciones municipales, puede contar con Territorio Vivo, una aplicación web que desarrolló el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Estatal a Distancia. Territorio Vivo es una aplicación que desarrollamos para poder visualizar información a nivel cantonal. Queremos que las personas tomen decisiones de una manera informada y de una manera objetiva y que realmente puedan utilizar los diferentes componentes que tenemos para una mejor toma de decisión. Ese es como el objetivo. Además, con esta aplicación los candidatos alcaldes, regidores, síndicos y otros tomadores de decisión pueden conocer la realidad de su cantón. Nosotros lo que estamos tratando es de insertar en los procesos de capacitación que da la UNED y también que está dando la universidad a los futuros candidatos y candidatas a puestos digamos de elección popular para que se informen sobre variables estadísticas de su cantón. Territorio Vivo agrupa la información de más de 30 fuentes primarias. Esta información se presenta de distintas maneras según las necesidades del usuario. Hay interfaces que son muy sencillas en donde una persona nada más puede ver información de su cantón y conforme el nivel de expertise del usuario va incrementando pueden hacer análisis espacial, pueden hacer análisis de regresión, pueden ver tendencias, pueden inclusive generar sus propias capas o sus propios mapas con el aplicativo y pueden consultar diferentes bases de datos que también eso es una novedad en este sistema. Si usted desea ingresar a la aplicación puede hacerlo mediante el enlace bit.ly slash territorio vivo.